Si tú supieras que siempre te quiero Lo haría sufrir a mi piel corazón Ya que en mi vida tu amor ha sido el primero Y el amor más verdadero que me lleno de ilusión Nunca he tenido un amor como el tuyo No te lo niego, te quiero en verdad Pero no importa, pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo no se pueden remediar Porque he venido a sufrir en la vida Pero no importa, todo pasará Cuando se quiere, difícil se olvida A un cariño que se tiene ya Nunca he tenido un amor como el tuyo No te lo niego, te quiero en verdad Pero no importa, pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo no se pueden remediar Si tú supieras que siempre te quiero No haría sufrir a mi piel corazón Ya que en mi vida tu amor ha sido el primero Y el amor más verdadero que me lleno de ilusión Nunca he tenido un amor como el tuyo Nunca he tenido un amor como el tuyo No te lo niego, te quiero en verdad Pero no importa, pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo no se pueden remediar Por ti he venido a sufrir en la vida Por ti he venido a sufrir en la vida Pero no importa, todo pasará Cuando se quiere, difícil se olvida A un cariño que se tiene ya Nunca he venido a sufrir en la vida Nunca he tenido un amor como el tuyo No te lo niego, te quiero en verdad Pero no importa, pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo no se pueden remediar Nunca he venido a sufrir en la vida